COOL! ¿Qué tal están? YO SOY TRENHOTO DE VILF Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros. para 3DS Si, estoy ahora... Hace mucho que no grababa una partida de Super Smash Bros. de 3DS Y sé que me lo van a preguntar ¿Por qué no has grabado Super Smash Bros. para 3DS? Como siempre La mala suerte que tengo Para que se hagan una idea de como es que estoy grabando en 3DS Porque antes ya he respondido esta pregunta mil veces No, no tengo una capturadora Donde vivo no venden capturadoras Y tampoco puedo pedir una capturadora Dora porque Según dijeron Ya dejaron de hacer De cosas Vender Eso Para poder Modificar las Las 3DS Y tampoco me pregunten ¿Por qué? ¿Por qué los comentarios siempre que grabo de 3DS? ¿Por qué los comentarios siempre están bloqueados? Cuando grabo de 3DS Cuando grabo de 3DS No me pregunten ese punto Porque siempre 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 que por así decirlo Intento Público Aunque sea un solo video de 3DS Ya está bloqueado Directamente A ver Todo personaje que yo tengo O los únicos que Por si acaso he hecho el caso El modo Smash Han sido Dos cosas Con las que más he jugado Y que no he grabado por así decirlo Muchas veces Con las que he jugado Pero Vamos a Ponernos Escogerlas a Mar Obviamente Tienen Modo de historia Por defecto del juego El problema Del modo de historia De este juego Es que Por así decirlo Podría yo arriesgarme La dificultad Másima la 9 Pero Literalmente Las enemigas En este juego Tienen una dificultad Un tanto Extraña O sea Entre más Alto es el nivel Más difícil Llegan a hacer Surf A ver Vamos contra Clown Oh No batalla con equipo Yo tengo a Sonic De mi lado Maldita Ay Que malo No tener una base Fija Y que Vas a hacer algo Si te matas Si te matas Sonic No te El problema De estar grabando Sin capturadores Maldita sea Maldita sea Maldita sea O sea Literalmente No 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 Maldita sea Eso O sea O sea Maldita sea O sea O sea O sea No estoy peleando Ni siquiera de forma De Decente Por Por el hecho de que La CPU Literalmente Me está haciendo Lo que Quiere conmigo Porque literal No Que rabia Esto O sea Una pelea Que podría Costarme No Ser tan difícil Me ha costado Solo por el hecho de que Literalmente Estoy grabando Y encima de eso Como neta Esto de forma Fija Vamo Contra Megaman O sea Que conste que Ya no le estoy dando Escoger Ah Gigante Y tengo A Corrin Y a Farton Todavía Literalmente Cosa Todavía Sigo sin jugar Por si acaso Antes de que Sigan preguntar Antes de que quieran preguntar eso No 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 maldita sea ya se morió 2nd de victoria a ver vamos con el rey chul i really feeling contra mar vas a pelear o vas a gober creo que vas a hacer la acción o no ah Ah que rabia, pero yo me da rabia esto, no puedo dar a gusto Que estoy muriendo de las formas mas tontas posible Maldita sea Que literalmente ya me esta costando literalmente jugar solo con una mano Osea me esta costando jugar con una mano porque si estoy apoyando las 3DS con la otra Antes de que me vayan a hacer la pregunta Un Battle Royale Osea estoy jugando con una mano y literalmente apoyando con la otra Y evitando que se caiga la grabacion Que ya han visto que se me ha caido Que ni siquiera Estoy moviendome Y que estoy haciendo demasiadas cosas Como si fuera un novato Cuando no es cierto No me halla No me halla No me halla Pero es que представía ¿Pero ver si es? Ay ¿Sabe ganado bro? ¿Apese de que ganado? No, parezco un principiante, literalmente, en una estopeta de feria. Es que es la derecha, da igual. Ok. Las elecciones son pocas. Contra los Mii. Los Mii. Que, curiosamente, en... No! Gravia! En este momento que quieres hacer... La recuperación... Finalmente... Que, curiosamente, he ganado. Estoy ganando una parte, por ejemplo. Porque estoy haciendo lo que puedo, y la otra parte la estoy... Ni de coño me voy a... A la última parte, literalmente, porque... Apenas estoy... Apenas estoy... Apenas estoy haciendo lo que puedo, solo con una mano. Ni siquiera estoy saltando ni haciendo muchas cosas. No sé lo que puedo hacer. No sé lo que puedo hacer... Au. ...Suelta... ...suéltame, suéltame... no 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 buen intento suelta suelta, que me sueltes no suelta ¿Vale a ver? ¡Oh! Para tu casa Lo siento, amiguito Pero tú has caído Me costó Hay que ser sincero Me costó literalmente por el hecho de que Tengan en cuenta que estoy jugando, como dije Con una sola mano O sea Esta mano solamente la estoy usando para apoyar Perdón, madre, pero ¿Qué se va a hacer? Solo puedo usar esta Solo está usando una mano Porque esta no la estoy usando Realmente ¿Qué se va a hacer? Espero que les haya gustado Realmente este es un video de una serie Que ya tenía Ya que literalmente estaba haciendo Este juego Pero Realmente Es de que sigo teniendo el problema De que todavía no puedo Debo jugar con una sola mano Pero ¿Qué se puede hacer? Con la base de apoyo que tenga Y con esto y en mis coches Espero que les haya gustado Sí, sé que me quedo caído en estos últimos instantes Pero ¿Qué se va a hacer? Directamente Gracias Ay Dios Con esto he terminado Así que Sin más Chau chau ¿Qué se va a hacer? Sí, 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 sí